Buenas tardes, yo soy Magda Susana León Henao, soy contratista de la Gobernación del Caquetá, de la Secretaría de Planeación de la Oficina del Banco de Proyectos. El día de hoy vamos a socializar el Acuerdo 045 del 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Acuerdo único del Sistema General de Regalías. El objetivo del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías es contar con un instrumento jurídico que compile, racionalice y establece directrices generales para los procesos, lineamientos, metodologías y criterios del Sistema General de Regalías. Pues dada desde la expedición de la Ley 1530 del año 2012, se han venido expidiendo diferentes acuerdos que han venido modificando y mejorando los diferentes procesos y procedimientos que se tienen del Sistema General de Regalías. Entonces, pues dada a la amplia cantidad de acuerdos, pues se toma la decisión de expedir un acuerdo único que los compile y facilite la interpretación de los diferentes acuerdos que se han expedido desde la Ley 1530. Aquí tenemos pues enunciados los diferentes acuerdos. El Acuerdo Único pues trae modificaciones especialmente en los acuerdos asociados al funcionamiento del OCAD, asociados a los proyectos de inversión. Bueno, aquí tenemos algunos enunciados. La Comisión Rectora se adelantó diferentes mesas de trabajo. La metodología que se llevó a cabo para la construcción del Acuerdo Único pues fue la siguiente. Se realizaron pues aproximadamente unas 11 mesas de trabajo en las que participaron los diferentes miembros de la Comisión Rectora y sus delegados, los equipos de los ministerios y las dependencias del Departamento Nacional de Planeación. Se estableció una metodología que fue identificar el diagnóstico sobre los requisitos de viabilización y previos al inicio de la ejecución de un proyecto. Para esta etapa se adelantaron diferentes mesas de trabajo con los departamentos, municipios y con las diferentes corporaciones autónomas regionales. Seguido pues se revisó y ajustaron los requisitos de viabilización y previos al inicio de la ejecución. Para esta tarea entonces se le solicitó mediante comunicación escrita insumos a los diferentes ministerios. También se solicitó mediante comunicación escrita insumos a las dependencias del Departamento Nacional de Planeación. Luego se hace una revisión de los requisitos, se adelantan diferentes mesas de trabajo para los requisitos generales asociados a ciencia y tecnología, para los sectores de ambiente y educación, sectores de agricultura, justicia, inclusión social y TIC. Seguido entonces también se adelantaron mesas de trabajo para los sectores de salud, comercio y minas, deporte y cultura, transporte, vivienda, ciudad y territorio. Luego se adelantó una revisión de los lineamientos sobre el funcionamiento del OCAP, también hubo algunos ajustes, también se adelantó una mesa de trabajo de la Comisión Rectora. Y por último se adelantó una consulta pública en donde ya el 16 de octubre del año pasado, pues en mesa de trabajo de la Comisión Rectora, se definen pues ya ahí pues es aprobado pues los diferentes ajustes que trae el Acuerdo Único. Bueno, ahora vamos a ver en detalle para las modificaciones que hubo en los diferentes requisitos. Hubo cinco modificaciones, pues las más relevantes en el Acuerdo Único, que están asociadas al certificado de tradición y libertad, en enfoque diferencial, documento técnico del proyecto, disponibilidad de servicios públicos y en sectores de inversión. Frente al certificado de tradición y libertad, entonces antes de la expedición del acuerdo se expedía con tres meses de antelación para acreditar la titularidad de los bienes públicos y privados para el caso de vivienda rural o urbana. Se identifica que no se encuentra determinado desde cuándo se cuentan los tres meses, de modo que pueden ser desde que se presenta, desde que se verifique o desde que se cite a OCAD. No se tenía en ese instante esa imprecisión ahí. Para tratándose de predios públicos, normalmente estos no cambian de dueño pues en tres meses, pues no se presentaba mucha dificultad. La mejora es expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de remisión a la instancia de verificación de requisitos. Es decir, los tres meses se cuentan a partir de la verificación de requisitos para bienes públicos o privados. Para bienes públicos adicionalmente, entonces, será presentado por única vez, lo cual reduce los costos y trámites que se deben realizar para la obtención del certificado. Se precisa que los predios deben de estar libres de gravámenes que impidan ejercer el derecho de disposición, a fin de que no se pueda comprometer la viabilidad del proyecto cuando inicie la ejecución. Es decir, que sea un predio libre de demandas o libre de atrasos en impuestos. Esa información nos la brinda el certificado de libertad y tradición. Frente al enfoque diferencial, entonces, antes del acuerdo, se exigía la certificación de articulación con el plan de vida o el no desarrollo y ahí se decía que indicaba cuándo aplique. Esto implica que siempre se debe aplicar si el proyecto beneficia o se encuentra localizado en un resguardo indígena o territorio colectivo. Ejemplo, si un proyecto beneficia a todo un departamento, debía cumplir con el requisito, sin importar si se tratara de proyectos como transporte escolar. En este tipo para el proyecto no aplica. ¿La mejora qué es? Lo que trae el acuerdo es que certificaciones de articulación con el plan de vida o el no desarrollo se presentará sólo cuando se localice en resguardo o sea presentado por el representante legal de una comunidad reconocida. O sea, en este caso ya es si el proyecto va a beneficiar única y exclusivamente a la población con enfoque diferencial. Se precisa en qué ocasiones se debe exigir el requisito y disminuye el número de devoluciones. Es decir, pues vamos a, con esta claridad, pues se agilizan entonces los trámites para proyectos que tengan enfoque diferencial. En todo caso, se garantiza que los usos y costumbres estén acordes con los de las comunidades étnicas. Frente al requisito de documento técnico del proyecto, entonces se delimita el contenido del documento técnico. Antes del acuerdo teníamos documento técnico que soporta la MGA y contenga planteamiento del problema, los antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos, generales específicos, cronograma de actividades y descripción de la alternativa seleccionada. Es el tercer, pues se identificó que es el tercer requisito que más se devuelve en verificación de requisitos y en la revisión de los proyectos. Es decir, es un requisito que, pues, incrementa los tiempos para aprobación. No es claro si se requieren o no los cuatro módulos de la MGA, es decir, identificación, preparación de alternativas, evaluación y decisiones, además de los otros elementos requeridos en el enunciado. La mejora que trae el acuerdo es documento técnico que soporta y contenga lo siguiente, planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos generales y específicos, cronograma de actividades, específica en este caso físicas y financieras, es lo nuevo, y descripción de la alternativa seleccionada. Se delimita el alcance del documento y se elimina la expresión ¿qué soporta la MGA? Ya no vamos a utilizar más esa expresión, ¿qué soporta la MGA? Se aclara que es un instrumento de soporte frente al diagnóstico de la situación existente y se precisa en diferentes sectores, agricultura, cultura, comercio, educación. Cada contenido adicional se debe incluir dependiendo del sector. El otro requisito es disponibilidad de servicios públicos. Se precisa su aplicación únicamente para proyectos de infraestructura que requieren para su funcionamiento y operación los prestadores de servicios públicos. Antes del acuerdo entonces se expedía certificados suscritos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual conste que los predios cuentan con disponibilidad de servicios públicos y se tenía la expresión de cuando aplique. La expresión cuando aplique pues se prestaba para confusiones pues en algunos casos se exige para proyectos de dotación de inmuebles aunque se esperaba que el requisito aplicara para proyectos que contemplaran infraestructura era pues como lo que se tenía pensado. Ejemplo, para proyectos de dotación de equipos biomédicos en oportunidades algunas entidades pedían que se aclarara si se requería disponibilidad de servicios o no. Es decir, el requisito pues era un trámite más para proyectos que realmente no lo requerían. La mejora que es para los proyectos que contengan dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de los servicios públicos certificados suscritos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual conste que los predios a intervenir cuentan con dicha disponibilidad. En este caso entonces se delimita el requisito solamente para proyectos que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de los servicios públicos y proyectos cuyo alcance esté orientado hacia procesos de formación, dotación, PAE, transporte escolar, entre otros pues son proyectos en los que no deben de cumplir con este requisito pues es decir, no es necesario. Frente a los requisitos asociados a los sectores de inversión pues se amplía el número de sectores, inicialmente se disponen de 14 sectores ahora se disponen de 29 con base en el manual de clasificación de gasto del Departamento Nacional de Planeación antes del acuerdo, actualmente el acuerdo 38 del 2016 contempla 14 sectores en los que se deben clasificar los proyectos de inversión todos los proyectos siempre deben de clasificarse en uno o varios sectores de los 14 que se disponían en su momento los proyectos relacionados con construcción de morgues, prevención de accidentes y atención en seguridad vial construcción de unidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y unidades de policía se encuentran ubicados en un sector denominado justicia que no se evidencia una relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados es decir, dentro del proceso de la formulación del proyecto en la metodología general ajustada pues para esta clase de proyectos que mencioné pues realmente dentro de su cadena de valor no se podía determinar que los proyectos que mencioné no teníamos un sector específico que me generara unos productos adecuados para lo que el proyecto pretende los formuladores no pueden clasificar fácilmente algunos proyectos como construcción de palacios municipales eran una de las dificultades que se tenían a la hora de formular proyectos asociados a este sector la mejora que es entonces se amplía el número de sectores de los proyectos de inversión acogiendo los 29 del manual de clasificación del gasto del DNP los proyectos siempre deben de clasificarse en un sector un sector, de acuerdo con el objetivo que se persigue no se crean requisitos para los 15 sectores adicionales solo se reubican 4 tipos de proyectos la mejora la trae para proyectos de morgues para fiscalía unidades de policía defensa y policía construcción y dotación de unidades para el sistema de responsabilidad penal para adolescente para el sector sería en el sector inclusión social y prevención de accidentes y atención de seguridad vial lo canalizamos por el sector transporte otros ajustes incluidos en el acuerdo único entonces frente a lo que tiene que ver con la carta de presentación valor de la interventoría cuando a ello hubiese lugar deberá especificarse la fuente de financiación el valor correspondiente a cada vigencia y los aportantes se debe también de describir el sector al que corresponde el proyecto de inversión debe quedar también dentro de la carta de presentación frente a los proyectos que contemplan como uno de los componentes la adquisición de maquinaria se considera entonces plan de acción de uso de la maquinaria consistente con el sector de clasificación del proyecto y delimitado al horizonte de ejecución del mismo este documento debe señalar las actividades que se realizarán el lugar y la unidad de medida y otro ajuste fue para los proyectos que incluyen intervención u ocupación del suelo certificado de funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamiento del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre del 2011 expedir certificado al representante legal de la entidad territorial en el cual se manifieste que los compromisos fueron financiados con recursos de regalías y lo nuevo entonces y el balance de la obligación a la fecha de presentación de la solicitud instructivo para el cumplimiento de requisitos el departamento nacional de planeación pues expedirá un instructivo en el cual se definirán pautas para el cumplimiento de requisitos en el cual será presentado a la comisión rectora frente a los requisitos asociados al sector de educación y salud basta con que las entidades certificadas en salud y educación presenten un certificado en el que indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del sistema general de regalías no están siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos entonces antes del acuerdo se tenía entonces el requisito general era el certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se va a ejecutar el mismo en el cual indique que las actividades que se pretenden financiar con los recursos del sistema general de regalías no están siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos entonces se exige el requisito indiferente de las entidades que están o no certificadas en el sector de educación o salud y esto puede ser engorroso en departamentos con un número significativo de municipios pues una de las dificultades que se que se identificó ejemplo para proyectos de transporte o alimentación escolar en departamentos como Boyacá hoy debe presentarse el certificado suscrito por el gobernador y el de los 120 alcaldes de los municipios no certificados pues realmente era una actividad bastante demorada y pues engorrosa la mejora es entonces en los anexos sectoriales se precisa el requisito para proyectos relacionados con PAE el plan de alimentación escolar transporte escolar y construcción y dotación de infraestructura hospitalaria donde basta con que el certificado sea presentado por la entidad certificada en educación o salud se reduce el tiempo de formulación del proyecto dado que no se debe realizar trámites administrativos con varios mandatarios locales ejemplo para proyectos de transporte o alimentación escolar en departamentos como Boyacá el certificado debe ser suscrito únicamente por el gobernador es decir pues vamos a minimizar tiempos y tareas a la gobernación dado que los municipios se encuentran certificados para el sector de vivienda rural sector agricultura y desarrollo rural se aclara que las condiciones del decreto 1071 solo aplican si el proyecto es cofinanciado con recursos de presupuesto general de la nación en cualquier caso debe cumplir con las normas técnicas aplicables antes del acuerdo para la construcción de vivienda rural se exigía que las entidades cumplan con las condiciones establecidas en el decreto 1071 del 2015 entonces la solución habitacional tendrá un área mínima de 50 metros cuadrados con al menos un espacio múltiple de tres habitaciones baño cocina cuartos entre otras la mejora que trae es que se aclara el alcance del requisito teniendo en cuenta que las entidades territoriales tienen autonomía para fijar las condiciones siempre y cuando cumplan con la norma técnica colombiana y el artículo 2.2125 del decreto 1075 solo aplica para proyectos financiados con recursos del presupuesto general de la nación se ajustan requisitos para proyectos que contemplen la prestación del servicio de gas combustible domiciliario entonces antes del acuerdo los requisitos para proyectos que contemplan la prestación del servicio público de gas domiciliario están asociados a los estratos 1, 2 y 3 entonces no se indicaban los requisitos para proyectos de masificación del uso del gas combustible mediante el otorgamiento de subsidios a los costos de conexión domiciliaria a las redes internas y a otros gastos asociados a la conexión de servicio a cargo de los usuarios de los estratos 1 o 2 de la población del sector rural que cumplan con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural la mejora que trae es se ajustan los requisitos de viabilización indicando las potencialidades los potenciales beneficiarios de estos proyectos constancia de que no se han beneficiado de otros subsidios por parte del representante legal de la entidad territorial se excluyen para este tipo de proyectos los siguientes requisitos el certificado es pedido por la CREC en el cual se señala que la población beneficiaria del proyecto no cuenta con cargos aprobados o en proceso de aprobación estudio que determine que el costo económico de la prestación del servicio al usuario final con el proyecto presentado es igual o menor que el costo de prestación del servicio al usuario final requisitos generales eliminados del acuerdo el acuerdo también eliminó ciertos requisitos entonces fueron 14 requisitos generales y sectoriales para la viabilización entre los requisitos generales el certificado en el que conste que el proyecto se encuentra en concordancia con el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo territorial respectivo señalando para este último el programa al que contribuye pues dentro del proceso de formulación de proyectos pues de hecho se hace una articulación del proyecto desde el plan nacional donde de las listas se escoge y pues se articula y pues miramos también el plan de desarrollo departamental a qué programa estaría articulado y por supuesto si es entidad territorial también estaríamos articulándolo con el plan de desarrollo es decir que la articulación con planes de desarrollo está desde el proceso de la formulación entonces es uno de los requisitos que se elimina requisitos adicionales para la fase 2 se eliminan los estudios de la fase 1 y análisis de riesgos de desastres naturales y requisitos adicionales para la fase 3 se elimina el documento en el cual se señale que licencias o permisos se requieren de acuerdo con la naturaleza del proyecto su pertinencia el tiempo estimado para su expedición el valor estimado y la fuente de financiación para proyectos de recuperación tras una situación de desastre o calamidad pública se elimina el certificado en el que conste que el mismo se encuentra en concordancia con el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo territorial para el sector de agricultura y desarrollo rural los proyectos de asistencia técnica directa rural que busquen crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad rentabilidad e inserción de mercados de productos agropecuarios se elimina el certificado en el cual conste que el proyecto está articulado con el plan general de asistencia técnica directa rural la carta de compromiso de desarrollar el proyecto a través de empresas u organizaciones acreditadas e inscritas en el registro único nacional de oferentes de servicios de asistencia técnica directa rural y el documento en el cual se defina un límite temporal y decreciente en el monto de los apoyos a los productores para el sector de comercio industria y turismo también entonces no se hace necesario el estudio de mercados para proyectos de creación fortalecimiento de desarrollo empresarial que obedezcan al diseño o ejecución de una estrategia competitiva para mejorar la productividad de las empresas en el sector cultura ya no es necesario se elimina la presentación de la copia del acto administrativo de creación de la escuela para proyectos de construcción de nuevas escuelas de música danza formación artística y artes y oficio para el sector de minas y energías expediente tarifario a ser radicado ante la CREC en el cual se verifique que los costos y demanda de gas coinciden con los presentados en el proyecto y para el sector vivienda para los proyectos de formulación revisión o ajustes de los planes de ordenamiento territorial los planes básicos de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial no se hace necesario el documento que contenga la descripción del alcance y estructura técnica del proyecto como tampoco la descripción de las acciones que se adelantarán para garantizar la adecuada participación comunitaria en los procesos de ordenamiento territorial el acuerdo 045 también trae unos nuevos requisitos en general se incorporaron cuatro requisitos para la viabilización de proyectos de inversión para proyectos de recuperación tras una situación de desastre o calamidad pública se exige el certificado en el que conste que el proyecto se encuentra en importancia con el plan de acción específico para el sector de agricultura para los proyectos de plantas de beneficio animal se exige el certificado del departamento en el que conste que el proyecto está de acuerdo con el plan de racionalización de plantas y beneficio animal departamental para el sector de educación cuando la formación o capacitación del capital humano en educación superior o terciaria sea el principal objeto del proyecto de inversión términos de referencia es decir reglamento de operación de la convocatoria criterios y requisitos y participación de candidatos criterios de focalización y metodología de evaluación y calificación para selección de beneficiarios y puntajes reglamento de condonación y para el sector salud y protección social se exige el certificado en el que conste que el proyecto se estructuró de conformidad con el anexo técnico lineamientos técnicos para la continuidad de la implementación seguimiento y monitoreo del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas para proyectos orientados a la implementación del PAPSID ajustes a los proyectos de inversión y liberación de recursos dependiendo si es procedencia de ajustes a proyectos de inversión entonces exige la solicitud de ajuste a los proyectos de inversión procede una vez hayan sido viabilizados y registrados por la instancia competente y siempre que los proyectos no cuenten con acto administrativo de cierre solamente procede de ajuste a proyectos de inversión así para ajustes los ajustes a proyectos en cambio de los objetivos incrementos superior al 50% del valor total inicial la localización se debe presentar ante el OCAD como una liberación total de los recursos y frente a lo que tiene que ver con liberación de recursos tres meses siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución cuando no se inicie la ejecución del proyecto modificaciones frente al funcionamiento de los OCAD son otras modificaciones que trae el acuerdo respecto a los términos de citación OCAD los nuevos términos son siete días a días calendario antes de la fecha de la sesión para aprobación de recursos para el pago de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre del 2011 y la toma de decisiones sobre proyectos de inversión dos días calendario antes de la fecha de realización de la sesión para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión recuperación tras una situación de desastre y dos días hábiles antes de la fecha de realización de la sesión para la toma de decisiones relacionadas con la operación del OCAD planeación de la inversión la presentación de ajustes informados y liberación de recursos informados frente a la modalidad de sesión entonces la modificación es por solicitud del presidente del OCAD podrá modificarse por una única vez la modalidad de la sesión presencial a no presencial periodo de las secretarías técnicas OCAD regional para el periodo en que apliquen las restricciones de la ley 996 de 2005 la elección de la secretaría técnica se realizará en el último trimestre del año anterior al inicio del periodo es decir el primero de abril frente a las citaciones se debe incluir informe del estado de los proyectos sometidos a consideración del OCAD indicadores de control de caja y frente a la rendición de cuentas se debe presentar el acta debe surtir un trámite de cualquier sesión remitida a los miembros dos días después de la sesión dos días para comentarios y dos días para la suscripción de la rendición de cuentas bueno estas son las diferentes modificaciones que trae el acuerdo 045 del 2015 de la comisión rectora del sistema general de regalías espero que el video sea de utilidad para las diferentes entidades territoriales especialmente las secretarías de planeación desde la secretaría de planeación departamental ubicado en el quinto piso del edificio de la gobernación estamos prestos a brindar la asistencia técnica que requieren los diferentes municipios no duden en consultar al correo electrónico de planeación arroba caquetá punto go punto co y la oficina especialmente de banco de proyectos está presta para resolver inquietudes no solamente asociadas al sistema general de regalías sino de la plataforma swift territorio y también la metodología general ajustada MGA web muzyka Gracias por ver el video.